Presidente, buenos días, y secretarios, buenos días. Cristian Bautista del portal de noticias Cuarto de Prensa, también periodista independiente. Presidente, hace unas semanas le expuse el tema de unos comuneros de gente de San Luis Potosí, de San Antonio Tocoy, acerca de las carencias que tenían en su comunidad, acerca de escuelas, la falta de viviendas, agua y servicios públicos. Usted amablemente mandó a una persona, Carlos Torres, a verificar que estas carencias sean ciertas. El día que llegó esta persona, que amablemente usted envió, pues personal del bienestar le impidieron a las personas de este municipio, de esta comunidad, que se expresaran en la asamblea que se había convocado ante la presencia y la llegada de esta persona, y no le dejaron expresarse a los comuneros, a las personas, porque este personal del bienestar, pues le decían a esta persona que no hacía falta nada, y que la instrucción que tenía era de llevarle a usted una respuesta de que no hace falta nada en ese municipio. A esto, pues los comuneros, las personas, pues se molestaron mucho con estas personas del bienestar, porque decían que sí hace falta varios servicios, inclusive hace falta la llegada de del programa de adultos mayores. Hay adultos mayores que no han podido avanzar en su trámite porque estas estos servidores o estas personas de del bienestar no les hacen el trámite porque el CUR no tiene el nombre del actual secretario o de la actual secretaria de gobernación. Hasta por ese detalle, presidente, pues no les pueden, no han podido avanzar y no les han entregado ese apoyo porque dicen, tienen que, tienes que ir a la cabecera, a la capital, a que te cambien el CUR o el nombre del secretario de gobernación, ahora secretaria de gobernación, por eso es que no ha avanzado. Aunado a esto, presidente, pues se ha destapado otro problema importante. Usted ha dicho en diferentes ocasiones aquí en en conferencia mañanera que no hay mejores manos que la de los padres de familia para manejar el presupuesto de la escuela es nuestra. Usted ha dicho que son los padres de familia los que mejor pueden manejar ese dinero, los que mejor conocen las carencias de la escuela, pero en diferentes municipios, y se lo menciono como en San Antonio Tocoy, también esto sucede en Coaxlán, Axtla, Silintla y Matlapa. Estos mismos funcionarios del bienestar les están pidiendo a las a los padres de familia de las escuelas que les entreguen ese recurso con el argumento de que los los padres de familia no tienen la capacidad para manejar estos recursos y que son ellos los personal del bienestar son los que tienen esa capacidad para manejar estos recursos. ¿Qué le puede mencionar a esta gente, a estos padres de familia que están preocupados porque hasta hasta los bancos donde van a cobrar su tarjeta, donde reciben sus apoyos, pues van estas personas del bienestar a esperarlos a las afueras o están al lado de ellos para que inmediatamente que ellos reciban el apoyo, pues se lo traspasen a estas personas presente. ¿Qué les puede decir a estos padres de familia? Primero de que recuerdo que tú hiciste la denuncia aquí y enviamos en efecto a Carlos Torres y fueron otros compañeros de los programas de bienestar y me informaron de que no había tales irregularidades. Eso fue lo que me informaron, porque yo fui después creo que a los 15 días estuve en la huasteca. Después de que ellos fueron a la comunidad, me informaron. De todas maneras, les voy a pedir por escrito para que te entreguen un reporte. Y acerca de los recursos para la escuela es nuestra, los tienen que manejar las sociedades de madres y de padres de familia. No los pueden manejar los servidores de la nación, ni promotores del gobierno federal, ni estatal, ni municipal. El dinero incluso va directo a la sociedad de madres, de padres de familia, al comité. O sea, no pueden ellos cobrarlo, porque va personalizado. De todas maneras, voy a enviar a Pamela, que es la arquitecta encargada del programa La Escuela es Nuestra, para que haga una investigación ahí en la huasteca. Incluso, presidente, en estos municipios que le he mencionado, ya les han quitado los recursos, ya se los padres, ante la presión de estos funcionarios, le han entregado los recursos a estos. No, pero aprovecho, bueno, si es cierto lo que estás diciendo, este, llamar a toda la gente, a madres, padres de familia, a que no se dejen intimidar y que no entreguen los recursos. Pero no sucede, es la primera vez que estoy escuchando. En cuatro años de que los promotores les quitan los recursos a las sociedades de padres de familia, o que los comités de padres de familia les entregan los recursos a los promotores. Es la primera vez en cuatro años que lo estoy escuchando. Por eso voy a mandarlo a investigar, este, porque no lo creo. O sea, tengo motivos para dudar. Sin embargo, vamos a hacer la investigación. Sí, hay reportes periodísticos locales que mencionan esto y también hay denuncias de los propios padres de familia, de estos municipios que argumentan esto. Tenemos que ir ahí. Sí, no, porque los periódicos no, con todo respeto. Y eso que allá en San Luis son bastante objetivos. Son más profesionales que el Reforma, pero de todas maneras, lo más importante es ir con la gente y vamos a hacer la investigación. Te ofrecemos eso y te vamos a entregar el reporte. Ellos también le piden que si usted lo cree conveniente, que estas personas se pongan en contacto con conmigo para que yo les pueda canalizar con las personas que de verdadera manera, con el señor René, este, con el señor René, que es el líder de la, René Hernández, que es el líder de la comunidad, para que entre ellos dos se comuniquen sin el, sin la necesidad de estos intermedios, funcionarios intermedios, porque esta vez que acudió, pues no los dejaron expresarse. Entonces, me piden que se pueda hacer a través de mí, que haya la comunicación entre los funcionarios y los representantes de la comunidad. Con Jesús te pones de acuerdo.